¿Recuerdan al abogado Saúl León? El mismo que se puso la camiseta y quiso representar a la familia de José Duarte, el ciclista arrollado en el puente vehicular La Caro. Estuvimos visitando sus oficinas e indagando cómo va el proceso, el caso de este hombre que murió en circunstancias muy lamentables hace poco tiempo. Bueno, básicamente queremos denunciar que se presenta un nuevo aplazamiento. Este caso es absolutamente irregular en razón a que la Fiscalía General de la Nación cuenta con toda la evidencia física y los elementos materiales probatorios para llevar audiencia de imputación de cargos y, por supuesto, solicitar la medida de aseguramiento en contra del agresor y la persona que le causó la muerte a José Duarte. Y, sin embargo, ya se ha solicitado aplazamiento en dos ocasiones. La primera vez por la Fiscalía General de la Nación en el entendido de que requería investigar un caso que es absolutamente evidente, en el cual hay un homicidio en nuestro, digamos, concepto doloso, pero ya ha debido llevarse este señor ante la Administración de Justicia. Y ahora el segundo caso resulta que el abogado del señor que huye del lugar de los hechos está diciendo que tiene otra diligencia y el juzgado la reprograma. Esto consideramos, desde la perspectiva de la representación de las víctimas, que es una revictimización en contra de la familia de don José Duarte, de su esposa y los tres hijos, ese dolor de no solamente ver que le causan la muerte a su padre, a su esposo, se deja abandonado a merced de su suerte, sino que ahora resulta que por parte de la Administración de Justicia se dilata la comparecencia de este sujeto ante la Administración de Justicia. Le preguntamos, luego de esta situación, cuál es el paso jurídico a seguir. Vamos a pedir una vigilancia especial de conformidad con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996, en lo que corresponde a que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca realice una vigilancia de este proceso y si acá hay responsabilidad disciplinaria de los operadores judiciales, por supuesto que se actúe con contundencia. Este reconocido jurista también nos contó muy buenas noticias, pues a través de nuestro medio de comunicación el abogado vio la situación de Jesús Daniel López, el menor, que el pasado mes de octubre estuvimos visitando y evidenciamos la necesidad inminente de sus prótesis para poder caminar. Por supuesto, a través de la labor tan importante y de la labor social que hacen los medios de comunicación como Bolíte Chía. Conocí esta nota periodística que ustedes hicieron y por supuesto la analizamos desde el punto de vista jurídico y encontramos una grave vulneración y amenaza en contra de los derechos de Jesús. Un menor que tiene una discapacidad absolutamente profunda y la EPS no le ha prestado la ayuda necesaria y para la cual la ley en materia de salud en Colombia le ha otorgado unas obligaciones puntuales y no las ha dado cumplimiento a cabalidad. Se refiere al acercamiento que ha tenido con la familia de Jesús hasta el momento y las acciones judiciales que se tomarán contra la EPS. Me comuniqué con ella, inmediatamente vi la nota hace más o menos dos semanas y presentamos unas acciones judiciales que la primera, debo decir, será una acción constitucional, una acción de tutela, tendiente a garantizar el derecho a la salud, en conexión con el derecho a la vida de Jesús, porque en este momento también se le está vulnerando su derecho a la dignidad en razón a que es un niño que requiere de unas prótesis que deben ser garantizadas por parte de la EPS para que también él salvaguarde sus derechos. Es un niño que necesita correr, caminar, vivir, estudiar, tener ese derecho a la igualdad que constitucionalmente se protege en nuestro ordenamiento y que hoy está siendo vulnerado por la EPS. Dice que será la Administración de Justicia quien tome las decisiones, sin embargo, tiene mucha confianza y fe que Jesús saldrá ganador. Por supuesto que sí, enfrentaremos las acciones judiciales que correspondan y será la Administración de Justicia que tome las decisiones, por supuesto dependemos de ellos, pero claro que sí de conformidad con el ordenamiento constitucional colombiano, los niños y las niñas son sujetos vulnerables de especial protección por parte del Estado y los jueces de la República deben garantizar sus derechos. Agradecemos la labor admirable que hace este gran profesional, quien también reconoció el trabajo realizado por parte del medio de comunicación. A ustedes por supuesto Victoria y al IT Chía, a tu trabajo periodístico tan serio y tan comprometido con Sabana Centro, con Chía y por supuesto con el Departamento de Cundinamarca.